Nada mejor para iniciar el año que una dosis de producciones que cimbrarán tus emociones. Friends with Kids Quieren tener un bebé, pero sin las porquerías del matrimonio. Wicked Blood No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Homefront Turn your back on me. Force of Execution Black Rock No escaparás. Lo exclusivo lo tiene. Golden Premier El mejor producto. Quiero Dios suena.